Una calle en la que uno no tiene ningún obstáculo, se encuentra un obstáculo al final de la calle y otro al principio y se queda ahí rebotando de un lado para otro todo el día. Creemos que hay que revisarlo y por eso incidimos en la parte participativa de esta propuesta. Creemos que si se hace de forma participativa, los vecinos y vecinas que viven en esas calles, que no tienen por qué tener una diversidad funcional, con llevar un carrito de bebé ya están bastante fastidiados para movilizarse. Entonces, seguramente tengan ideas muy concretas, muy sencillas y probablemente bastante asequibles para resolver esos conflictos. Nada más. Votaremos a favor. Muchas gracias. Para su posición de voto, tenía la palabra para el Partido Socialista. Aunque nosotros ya hemos fijado la posición de voto, que evidentemente votaremos a favor, creo que el compañero de Ciudadanos no está siendo justo con lo que está diciendo sobre el tema de los colegios. Está faltando el respeto a unos niños con unas discapacidades en las que yo no sé qué gracia o qué gracieta le hace el tema del sub y baja. A mí ninguna. El seguir trabajando quiere decir que tendremos que seguir en la línea o por lo menos aumentar el trabajo. Yo también me conformo con que se trabaje. No solamente se conforma usted, nosotros también. Nosotros llevamos reclamando que se haga una pasarela en los colegios, por ejemplo, el de Peñalara, más de diez años de la Comunidad de Madrid y todavía no han hecho, creo, este año o hace poquito. Todo eso. Me parece una falta de respeto tremenda hablar de sub y baja. Vamos a apuntar a los niños en sub y baja. ¿Qué es eso de sub y baja? Por favor, un poquito de respeto a niños con una discapacidad que durante un tiempo, durante un tiempo, y usted lo sabe muy bien, había que hacer servicios sociales a la gente que no iba al servicio militar para acompañar a esos niños en silla de rodas en los colegios municipales de Collado Villalba. Hacían la labor social ellos y gracias a eso que se ha hecho y que se ha colocado en los colegios de ascensores y rampas, se ha dejado de hacer. Por favor, un poquito de respeto a este tipo de cosas. No me parece correcto ese tipo de situaciones. Con lo cual, nosotros lo hemos fijado antes. Votaremos a favor. Tiene la palabra el concejal de Obras. El proyecto de este equipo de Gobierno no es otro que garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios a todas aquellas personas que, por un motivo u otro, ya sea de una forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida. Este interés nuestro incluye promover la asistencia y utilización de ayudas de carácter técnico adecuadas para mejorar la calidad de vida de dichas personas y de todos los vecinos en general. Para su posición de voto, tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Bueno, evidentemente votaremos a favor. Vuelvo a reiterar que sintonizo mucho con la intervención del concejal de Ciudadanos y con sus sentimientos, los que ha expresado aquí. También ha dicho una cosa que creo que es importante retomar de su primera intervención, que es el tema de que muchas veces nos enfrentamos a una cuestión de mantenimiento. Ya no sé si tiene que ir en gasto corriente o inversión, la verdad es que no creo que sea lo más importante. Y creo que de forma inmediata deberíamos de ponernos a aplicar este acuerdo, si es que se aprueba, porque hay cuestiones que son fáciles de ejecutar, como he dicho antes, que creo que vamos a ver los resultados rápidamente y que estamos además haciendo alusión a algo muy importante, que es el derecho de las personas. Hablamos mucho de igualdad y demás, y eso requiere hacer un esfuerzo para que tengamos las mismas posibilidades. Y ha citado también la cuestión de la Casa de Cultura, que es una asignatura pendiente que tenemos sobre la mesa y que también debemos de abordar más pronto que tarde, y que en muchos ámbitos de la vida municipal se dificulta la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, por culpa de tener diferentes capacidades. Y yo creo que esto debe ser puesto en marcha de inmediato. Y, bueno, hemos hecho la propuesta de que sea de forma participada. Se nos ocurre, a modo de sugerencia, que pudiera ser en el Consejo de Bienestar Social o cualquier otro consejo sectorial que se establezca. Gracias. Muchas gracias. Pues, efectivamente, este es un pleno loco, señor Terrón, pero muy loco, muy loco. En esta moción estamos todos de acuerdo y coincidimos. Yo no tengo alguna discrepancia con alguno de los grupos y coincido en muchos puntos con todos, con muchas cosas que han dicho cada uno de los diferentes grupos políticos. Yo no me conformo con que se trabaje. Yo quiero que se trabaje mucho más y mucho mejor. Porque, además, nos interesa a nosotros mismos, los que a día de hoy parece que tenemos las capacidades normales. Parece. Porque el día de mañana podemos ser gente de otras capacidades y con una facilidad pasmosa y así en un periquete. Hoy es el Día Mundial del ICTUS y esto me lo ha traído a la memoria. Nadie estamos libres de ser una persona con movilidad reducida o con una dificultad sensorial sobreañadida, sobrevenida y muy rápida. Es verdad, coincido con el concejal de Izquierda Unida, en el que quizá en lo que debemos poner más ahínco y priorizar con mayor intensidad es en facilitar el día a día. Pues eso, cosas tan tontas como pasar por una calle con un carrito de bebé o con el carro de la compra. Es verdad, que lo hemos sufrido todos y es verdad, es muy incómodo en muchos puntos de este municipio. Es verdad también que se han abordado muchas mejoras, se han abordado muchas, no las suficientes, nunca van a ser las suficientes. En esto nunca va a haber la suficiente cantidad porque siempre podemos hacerlo mejor. Y además eso es bueno y es, o sea, este ejercicio de lo podemos hacer mejor es bueno y es responsable. Pero como veo que a usted le preocupa especialmente las obras de adecuación de la Casa de la Cultura para gente con otras capacidades, le diré que ese proyecto llegó a mis manos en concreto en este año, a principios de este año. Y tanto nos importó y tanto nos preocupa y tan asequible es, es realmente fácil de hacer que era nuestra idea incluirlo en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto 2016, porque el presupuesto 2015 no era posible por un tiempo de plazos, porque no estaba, o sea, nosotros nos enteramos en enero-febrero de este año. Tal es así que lo llevamos en nuestro programa electoral, o sea, que es un compromiso serio y que nos parece muy importante. Si bien es verdad que no lo más, o sea, entendemos que es más importante el día a día, quizá primero, no más importante, sino que va primero a facilitar el día a día, pero que este proyecto que es asequible y es fácil, por supuesto que tienen ustedes todo nuestro compromiso y cogemos el guante del reto de colaborar en hacer esta modificación de un edificio que a todas luces está obsoleto, es antiguo, es incómodo, no tiene la capacidad adecuada y de ahí que también propusiésemos hacer un edificio más grande que albergue a mayor capacidad de personas y, por supuesto, accesible y sin barreras arquitectónicas. En cuanto a las ayudas y las subvenciones que usted ha hablado a entidades que se encargan del mundo de la gente con otras capacidades, estoy en desacuerdo por completo, no se han acostumbrado a vivir, nosotros vamos a seguir colaborando y, es más, vamos a incrementar esa colaboración. Mire, este mundo es tan diverso, tan complicado y tan difícil que abarca un montón de competencias diferentes que nosotros no podemos abordar directamente ni, aunque tuviésemos todos los millones del mundo, podríamos abordarla. Por ejemplo, la atención temprana que se presta en entidades con las que nosotros colaboramos y que, además, colaboramos económicamente con ese proyecto en concreto, pues lleva la contratación de personal altamente especializado, terapeutas, psiquiatras, psicólogos infantiles, y nuestro papel es mucho más eficaz si ayudamos económicamente a una entidad especializada, superespecializada en estos términos que si intentamos hacerlo de otra manera. Es una de las cosas más que tenemos que hacer para ayudar a esta gente que tiene otras capacidades diferentes o que parece que las tiene, porque en muchos casos yo creo que los discapacitados, por utilizar una palabra que a mí no me gusta nada, somos los que aparentemente pasamos el baremo de lo normal. Y gente con otras capacidades te sorprende porque hace cosas que tú no serías capaz de hacer. Yo también agradezco a Izquierda Unida la sensibilidad que ha tenido de presentar esta moción, porque es un tema que a todos nos gusta. Tiene razón el concejal, señora Arroyo, en el que a todos los políticos, yo pienso que a todo el mundo, políticos, sobre todo los padres y las madres, que tenemos familiares cercanos con alguna otra capacidad, somos especialmente sensibles con este tema porque nos llega al corazón. El Partido Popular votará a favor de esta moción. Se somete a votación, votos a favor. Esta moción queda aprobada por la unanimidad de todos los grupos del Pleno. Se hace un receso de 15 minutos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro... Una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente son más de 25.000 los usuarios habituales de las instalaciones municipales.